Que hay razas, conquistas con huevos de Tijuana representando los mejores eventos Feliz cumpleaños 410, ¿cuántos cumplieron? 12, 15, 13, 13, el terciago aniversario Oigan a la mecánica de hoy que alguien diga Que tranza carnales, B-Boy Chava, Showtime 2 Representando aniversario 410, 3 aniversarios, Showtime represent Sin a Juana, sin a Juana B-Boy Yo soy el pollo, tengo un loco, pues aquí vengo al aniversario de 410 Club Y pues amor y paz y respeto a toda la banda Lalo de los Mochis aquí en Obregón, feliz cumpleaños Fuerzo de aplausos para Mochis y Mochis 2, 1, cámara de acción, ya, nosotros somos derrotas Nosotros somos derrotas y siempre los mejores eventos Feliz cumpleaños de Israel Lalo ¡Que chico! Miros un pensamiento bonito acá a las 410 ¡Vamos! Esto va a ser chido, ¿verdad? ¿Qué pases a ver, Kika? ¡Bien, Nuestro Obregón! Aquí el aniversario de la 410 ¡Qué jaja! ¡Woo! ¡A ver que hacen aquí! ¡Oigan! ¡Nosotros somos Vloar Invaders! ¡Oigan! ¡Acuántame la camera! ¡Oigan a la 410, festejo aniversario! Pues ahí, preséntense ¡Buen, familia y crecidados! ¡Ahoras, Isabel 410! ¡Y ya despertaron chapacos!